Hola. Bienvenidos a mi canal Gassab Sandtruths. He venido a ti con noticias increíbles sobre una de tus celebridades favoritas. Pero antes de comenzar, me encantaría que te gustara mi vídeo y te suscribieras a mi canal. Muchas gracias por su apoyo y ahora comencemos mi vídeo. Ozgeyaz ha actualizado recientemente su vida amorosa, revelando que ha retomado su relación con Gokberg de Mirsi. Esta noticia ha captado la atención de sus seguidores y de los medios, quienes estaban ansiosos por conocer los detalles sobre la situación actual de su vida sentimental. Después de una serie de rumores y especulaciones acerca de su relación con de Mirsi, Ozgeyaz ha decidido abordar el tema públicamente. En una reciente entrevista, la actriz explicó que, tras un periodo de separación, ella y Gokberg de Mirsi han decidido volver a estar juntos. Según Yaz, su decisión de reavivar la relación se basa en una profunda reflexión y un deseo compartido de reconstruir su vínculo, que ha sido muy significativo para ambos. Yaz detalló que, a pesar de las dificultades que enfrentaron anteriormente, el tiempo separados les permitió a ambos comprender mejor sus sentimientos y valorar lo que tienen el uno en el otro. La actriz mencionó que este reencuentro no solo ha fortalecido su relación, sino que también ha traído una nueva perspectiva sobre cómo abordar y resolver los desafíos en su vida amorosa. El anuncio ha sido recibido con una mezcla de entusiasmo y curiosidad por parte de sus seguidores. Muchos han expresado su apoyo y alegría por la decisión de la pareja de darle otra oportunidad a su relación. Sin embargo, también ha habido cierta especulación sobre cómo esta reconciliación afectará sus carreras y la dinámica de su relación en el futuro. Buckberg de Mirzi, por su parte, ha compartido su alegría por la reconciliación y ha elogiado a Ozgeyaz por su valentía y honestidad en el proceso. En sus declaraciones, de Mirzi ha expresado su compromiso de trabajar juntos para mantener una relación saludable y sólida. La pareja ha mencionado que están enfocándose en construir una base sólida para su futuro juntos, aprendiendo de las lecciones del pasado y priorizando la comunicación y el entendimiento mutuo. El regreso de Ozgeyaz y Buckberg de Mirzi como pareja marca un nuevo capítulo en sus vidas, uno que promete ser lleno de crecimiento personal y compromiso. Mientras continúan su camino juntos, los aficionados y seguidores estarán atentos a ver cómo evoluciona su relación y que nuevos desarrollos surgen en sus vidas tanto personales como profesionales. Gracias por escucharme y ver mi vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo vídeo.